¿Qué más? ¿Qué más? Ana López, buenas tardes, Dios los bendiga, ¿qué me pueden recomendar para la esclerosis múltiple? Es una enfermedad dificilísima de tratar, pero se puede hacer mucho. Esa persona debe de comerse unos 10, 15, 20 dientes de ajo todas las mañanas, bien, muy picado, y tragárselos con un vaso entero de agua o con un litro entero de agua, con lo que pueda. Ahora, diario, 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 debe de tomar mucho jengibre licuado con jugo de naranja, con rábanos, hacer una monodieta unas dos veces por semana a mango y naranja, pero la verdad, lo mejor es que venga a consulta. No, no, no estamos jugando, es un caso muy serio, delicadísimo, tiene que venir a consulta, no es que me esté anunciando, es una cosa seria, lo que está pasando aquí es una cosa seria, esclerosis múltiple. Mira, Mina Muñoz, sí soy yo, pero nunca me llamaron, sigo esperando, estoy en la mejor disposición, contáctenme. Ah, es que no le hago yo, que me pase su teléfono, yo le hago. Sí, quiere dar su testimonio. Que me pase su teléfono, a ver. Ahorita la contactamos por Messenger. Mina Muñoz. Sí, ya me lo sé de memoria. Marcela, den algún remedio para bajar la presión alta. Bueno, también debido a la mala alimentación que llevamos o que lleva la mayoría de la gente, casi es muy común, es muy común tener la presión alta, pero, caray, tan fácil que es bajarla. El té, apúntele, té de zapote, las hojas de zapote blanco ayudan muchísimo a bajar la presión. También el jugo de jícama y pepino, hay que meterlo en el extractor, la mitad de jícama, la mitad de pepino. Este jugo también ayuda muchísimo. Bajarle a la sal, o bueno, más bien a la sal refinada, quitarla por completo. Y si va a usar sal, hay que ponerle sal de grano. La sal de grano sí es la buena. Sí. Otra pregunta. Carmina Ramos, ¿los libros sí se consiguen? Sí. Miren, los libros que nosotros tenemos, por favor, cómprenlos a través de Amazon. Entran a Amazon, le ponen nuestro nombre, que es Herbol, con H al principio, y aparecen los dos libros. ¿Ya? Alejandra Flores, tengo periodos irregulares. Un mes sí me llega y dos no. ¿Qué puedo hacer para regularlos? Debe tener, a lo mejor, kits en los ovarios o algún problema, otro problema. Mira, Alejandra, lo mejor sería darte un tratamiento completo, si nos llamas para atenderte, pero empieza por no consumir nada de carnes. Ahora las vacas le ponen muchas hormonas, muchos medicamentos. Sí, a la vaca le ponen, ¿eh? Me lo dijo una veterinaria. Y entonces, ni los medicamentos, ni los antibióticos, ni las hormonas desaparecen cuando se muere el animal. Entonces, uno poco a poco se va quedando con eso y puede traer unos desajustes tremendos, sobre todo en las mujeres. Entonces, elimina por completo todo tipo de carnes, pero carne, pollo, pescado, marisco, embutidos, elimina todo tipo de carnes. Y empieza a tomarte el té de barbasco. Este te ayuda a regular tu menstruación. Si tienes un problema, si persisten las molestias, no, pues ya nos hablas, ¿no? Miri Alex González, que es bueno para el lodo de huesos del brazo y adormecimiento en los dedos. Eso se llama neuropatía. A lo mejor es diabético el paciente, tiene muy mala circulación, otro problema atrás. Debe de hacer ejercicio, mantenerse delgado, debe de tomar mucha nuez, almendra, cacahuate, muchas semillas. Eso es lo que te va a solucionar el problema. Emma Elizabeth, alguna vez fui testimonio con ustedes, mejoré de mis riñones, aprendí mucho a cómo comer y qué comer. Así que siempre los recomiendo. Emma Elizabeth Cacique Contreras, ahí está, para que veas. Es real, ahí está ella. ¿Cuánto dinero le pagaste para que dijera eso? No, 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 pues desgraciadamente ni me acuerdo de su testimonio, pero me da muchísimo gusto que la gente no nada más viene y se cura de enfermedades fuertes, porque el riñón es muy delicado. Sí. No nada más se cura, sino que ya aprende a comer y eso sirve para ya no tener que regresar al doctor. O sea, ni con nosotros ni con ningún otro doctor, porque si uno aprende a comer, lo mejor es que evita hospitales, evita enfermedades, evita pastillas, evita ir al doctor. Es más, ahorita me acordé, comer bien ayuda, pero también llevar una vida natural, como hacer ejercicio, bañarse con agua fría, también ayuda, ayuda a mantener alejado al doctor. Entonces es una serie de cosas naturales que usted debe de llevar para llevar una vida sana, para alejar al doctor de su casa. Voy a pasar con otra pregunta. Patricia Pérez Mata. Hola, buenas tardes. Saludos del estado. Tiene apellido de cirujano, mira. Es verdad, no se crean. Saludos del Estado de México. Gracias por el espacio. Espero pronto cambiar mi dieta. Ahí la llevo poco a poco. Muy bien, Pati. Bien. Mira, dice que poco a poco. Muy bien. Ahí es con lo que se empieza, poco a poco. No crean que es fácil cambiar de forma súbita. La verdad, no es fácil, pero te felicito, eh. Pati Pérez Mata. Dice que lleva poco a poco cambiando la dieta. Perfecto. Es más fácil cambiarle la dieta a un niño, pero como les dije, con el ejemplo, no obligándolo. Eso sí. Carmela, muy cierto, doctores. Mi nieto tiene dos años y es vegetariano. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Ese niño va a crecer súper sano. Miren, hay muchísimas personas vegetarianas. Por ejemplo, esta, la mejor tenista de la historia. Bueno, no es la de la historia, la del momento. Venus Williams. Ella es vegana, ¿sí sabían? Tiene 40 años de edad y sigue compitiendo a nivel internacional en los mejores eventos. Eso no es cualquier cosa. Además, ella es de raza negra, de origen humilde en Estados Unidos. O sea, imagínense todo lo que tuvo que enfrentar. Racismo, que la... No, no es cualquier cosa. Ahí no está hablando de algo fácil. Además, es un deporte predominantemente de blancos. Sí. Es un deporte... Todavía si fuera otro deporte, vamos a llamar así, de negros, sería más fácil. ¿Quién sabe? Pero el de tenis, jugar tenis, eso es casi siempre de blancos. Y que Venus Williams tenga éxito, ¡guau! Eso es... No sabemos todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que esforzarse. Pero hay muchos otros deportistas que son vegetarianos. Es más, Arnold Schwarzenegger, que fue el gobernador de California. Pero todos sabemos quién es, ¿no? El de Schwarzenegger, que estaba muy... Tenía muy buen cuerpo, con unos músculos... Sí. Formidables. Ahora, ahora está a favor de una dieta vegetariana. Y muchos otros famosos. Sí. Nos gusta darles ejemplos de los deportistas porque mucha gente le tiene miedo al hacerse vegetariano o cree que el hacerse vegetariano va a ser débil, va... va... le falta músculo. ¿No? Sí, eso creen. Eso creen. Por eso siempre les damos ejemplos de atletas vegetarianos. Otro... otro atleta vegetariano... Ah, bueno, Djokovic, que ahorita es el... el serbio, el jugador de tenis número uno, también es vegetariano. El dueño de Twitter, el dueño de Twitter, Jack Dorsey, conoce el Twitter. El dueño es vegetariano. El dueño actual de la empresa Ford, de los automóviles, que es el nieto de Henry Ford, el que inventó esa compañía, bueno, el nieto, es vegetariano ahorita. Les puedo decir muchísimos... Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, los doctores Vázquez Volantos, que son vegetarianos. Sí. Bien, amigos, pues gracias por escucharnos y... Suscríbase, denle like, comente y, bueno, aquí nos vemos el próximo viernes a las 4. ¡Chus! Sí. ¡Chus! No. No. все. ¿Dónde le notariando algúnael al alzado oberlaughs? Gracias.